Buah chavales, no vais a creer lo que ha pasado antes de empezar a grabar esto, o sea, ahora os lo cuento Pero muy buenas a todos chicos y chicas, soy Bright, bienvenidos a un nuevo vídeo de multijugador Por fin, que llevaba ya muchísimo tiempo sin tocarlo y antes de nada, ¿vale? El objetivo de este vídeo es, como estáis observando, o sea, vamos a entrar aquí en modo prestigio ¿Veis? Hay que llevar cuidado porque el botón de empezar de cero es casi tan grande como el de entrar en modo prestigio Enhorabuena, por fin, conseguido, estupendo, excelente Allá vamos, here we go again No sabéis las ganas que tenía de hacer esto porque llevo como mes y pico sin tocar el multijugador Vamos a empezar una partida y ahora os cuento Oh, fuck this shit, odio este mapa más no poder, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira que los mapas de DLCs y tal que están sacando me gustan un montón Todavía no he probado, no he probado todavía los otros dos nuevos que han sacado, así de la temática de zombies Pero bueno, eso ya lo hacemos en otro vídeo Ok, pues, no lo sé, vamos a agarrar esto Por ejemplo, no puedo, hasta el nivel 5 no puedo crearme clases, pero bueno, como soy malísimo con todas, no me importa Digo que este vídeo está más centrado en ver cómo me va mi primera partida, ¿vale? Primerísima partida después de pasar de prestigio Y es que, guau, es que no me conozco este mapa No, fuck this shit Pues bien, empezamos Digo, hace como un mes o así que yo podía haber pasado de prestigio Pero no lo he hecho porque quería grabar este vídeo Y probablemente me vaya como el culo, no sé por qué he esperado tanto, pero bueno Ok ¿Sabéis qué creo que es lo que pasa? Que no tengo el internet conectado por cable Y por, bueno, a ver, es una excusa de mierda, ¿no? Pero yo creo que es parte por eso Bueno, y parte porque soy un manco de mucho cuidado Ya sé ¿Dónde está? Nada, pero entre Alfa Omega y también los vídeos de aventuras y otras cosas de Zombies y tal Que quería prepararme Oh, fuck this shit, una trampa morzal Cosas que quería prepararme antes del lanzamiento del DLC 3 Y eso, pues, no he tenido, o sea, no tenía yo el mood de querer grabar nada Entonces... ¡Muérase! Están muertos ¡No me mates! Eh, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos como... ¿Qué significan esos redondeles que tenemos en el mapa? Ah, a lo mejor es una habilidad del Reaper o algo así nueva O no sé, igual me lo estoy inventando un poco Vale, también tienen ahora inhibidores Que no sé si estaban ya antes O también es del Reaper O sea, todo lo que ve ahora, llevo un mes sin jugar, ¿vale? Todo lo que ve ahora voy a decir que es de Reaper Vale, vamos a subir por aquí, por el tejado Porque tiene pinta de que los amigos están aquí arriba Adiós Jamás nos volveremos a ver ¡Joder! Vale, a ver, a ver La primera partida no ha contado como primera partida Porque es que nos estaban petando el culo O sea, no he querido huir, pero es que mi equipo era malísimo Yo el primero, encabezando la lista, pero por abajo Pero es que de verdad, esa no era una partida bonita Bueno, y esta tampoco Madre mía, pero ¿qué está pasando? Esto es el Prestigio 2 Así van a ser todas las partidas de Prestigio 2 Y ahora me expulsan Ok, ok, here we go Ahora sí Además un mapa que todavía no he probado O sea, la hacienda en plan de día solamente he jugado una o dos partidas me parece Y encima me lo ponen aquí de noche Madre mía, ¿cómo se curra a Treyarch los mapas, eh? ¿Cómo se los curra? Aquí ya no solo vamos a reciclar mapas de otros juegos Sino que vamos a reciclar mapas de este mismo juego Porque a nadie se le había ocurrido esa idea antes Pero ahí, bueno, vamos allá Que ya digo, tenía ganas de... He estado jugando a multijugador durante estos días de alfa o mega y eso Sobre todo también a la hora de conseguir contratos y demás Pues me parecía mucho... No sé, me gustaba más jugar a multijugador que meterme... Oye, esto está demasiado Twilive, ¿no? Está demasiado oscuro Digo, que me gusta más pasar el rato aquí en multijugador Que estar en zombies jugando solo, lo que sea Y esto está demasiado oscuro O sea, no sé si es mi pantalla o si es el mapa Pero no se ve aquí una puta mierda Ok, no se ve una puta mierda Pero ya veréis como los enemigos Sí que saben verme Ah, mirad, por este lado del mapa se ve mucho más Ok, ¿dónde está la visión térmica del mod en Warfare? Cuando se necesita Otra vez el inhibidor este de... Supongamos que es de Reaper Vale, vale, vale Sabía que me iban a matar Pero no esperaba que me fueran a matar tan rápido Vale, tenemos aquí un probazo de francotirador en el equipo enemigo Por cierto, yo voy a agarrar más del suelo Que como no me dejan aquí crearme clase Pues ahí vamos Pero ya digo, os quería preguntar ¿Cuál es vuestro Call of Duty favorito a nivel de multijugador y tal? Porque a mí, el Black Ops 4 Unpopular Opinion Me gusta bastante Y a ver, también porque juego en plan super casual ¿Sabéis? Entonces no me importan las cosas así de... Que la gente piensa cuando analiza los juegos de forma tan tan objetiva ¡Eh! Te vi Gracias al Fire Wow No, amigo Está al otro lado Cuidado No What the fuck ¿Por qué ha muerto? Esto está demasiado oscuro Vale, hay un francotirador Al otro lado What is happening? Wow 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 Vale Os dejo esto aquí O sea, que es muy fácil campear, ¿no? La gente se queda aquí como escondido a oscuras Y no se les ve A ver, amigos Os potencio aquí Meto un chute aquí de... De mucho cuidado Vale Wow Ya era nuestro objetivo en esta partida Nos proponemos objetivos no muy altos A ver, no estoy campeando, ¿vale? Estoy analizando un poco el terreno Vale, vale Pero en plan objetivamente Creo que la mayoría preferís O prefieren Por lo que he estado leyendo en los foros El Black Ops 2 Creo que el Black Ops 2 Es el favorito de la gente A mí mi favorito favorito Son el Modern Warfare 2 Y el Black Ops 1 Pero es más por los feelings y eso Porque ya digo Como juego tan casual y tal Son más los recuerdos Y eso de estar jugando con mis amigos Lo que me hace Que me guste más un Call of Duty que otro Pero esto lo estoy disfrutando bastante A pesar de O sea, de seguir sin tener amigos O sea, igual es No, tío Estaba en racha Estaba ya a punto de la De la nuclear mínimo Digo, a lo mejor es por el tan buen recibimiento Que están teniendo mis vídeos O sea, ya no es solo por Por jugar y tal También con los contratos Ha sido un puntazo Ya que gracias a eso Pues hay más variabilidad Y demás A la hora de jugar Etcétera, etcétera Más cosas objetivas Las que no me interesan No, pero sí Esa sí Pero ya digo Yo es que juego como el puto culo Bueno, también para la gente nueva Porque se ha suscrito bastante gente nueva Al canal Ahora con Con Alpha Omega No esperéis aquí, ¿vale? O un proazo Bueno, imagino que ya Que ya lo habréis intuido Por 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 este Por este gameplay Pero What? ¿A dónde fuiste? Regresa Ah, bueno Menos mal que aquí se comparten las bajas Eso es una parte Eso es algo que No me gusta Eh No me gusta que me lo dejen tan fácil O sea, aquí en este juego Eh Ya con solo hacer una asistencia Con solo darle ahí una balita Ya Me dan Como si fuera una baja Y eso no me hace No me gusta Porque claro 9-3 Pero es que yo no he matado a 9 personas A ver, bueno Esta partida sí que he matado a bastantes Pero No he matado a 9 personas Ese es el único punto que no me gusta Pero bueno Ah, sí Lo que os iba a contar A ver Ahora mismo Estoy grabando esto Día A ver, ¿te vas a asomar? Estoy grabando esto a Surprise, motherfucker Oh Tú te ibas a asomar por el otro lado No conocía ni de la existencia De esa puerta Digo que estamos a Lunes Mañana Martes es cuando va a salir el mapa de Alpha Omega En Xbox PC Y durante estos días, ¿vale? Mis padres se han ido Bueno, yo siempre me voy a la playa A lo mejor ya lo he dicho En algún otro vídeo y tal Pero yo me voy a ir a la playa el jueves ¿Vale? Y menos mal Porque hace un calor de cojones Aquí en Murcia Donde vivo O sea, estamos a Creo que hoy estamos Es el día más caluroso Estamos como a 45 grados Y me estoy sofocando Vivo O sea, tengo puesto el aire acondicionado ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que yo no suelo O sea, no me gusta Gastar, ¿vale? Y el aire acondicionado Intento Encenderlo Lo menos Lo menos posible, ¿no? Entonces, pues Se ve que hacía tiempo Que no lo encendía Oh, fuck this shit Y resulta Bueno, ya digo Estoy solo en casa, ¿vale? A ver, vamos a Vamos a escondernos Porque están En cuanto empiezo a hablar Dejo de matar O sea, yo juego O hablo Y quiero contar mi historia Digo que este año Mis padres se han ido antes Bastante antes a la playa ¿Vale? El día 13 me parece Que creo What? Eh, me está distrayendo Este cadáver What the fuck ¡No! Y eso Como mis padres se iban antes Yo les he dicho Oye, que es que acaba de salir El mapa de Alpha Omega O sea, realmente no ha sido Ha sido en gran parte por eso, ¿vale? Que como Si me hubiese ido con ellos a la playa No podría haber No podría haber cubierto Del todo el mapa de Alpha Omega Como yo quería Entonces, pues me voy a ir Este jueves Una semanita después que ellos Total, que llevo Una semana aquí solo en casa Que a ver, que Uy Que realmente el año pasado Ya estuve viviendo solo Y eso, o sea Que no debería haber Ningún problema Pero ¿Por qué me mata, señor? ¿Por qué tenéis armas tan guays? Yo tengo una puta mierda Me voy a poner la cordite Y vamos aquí a A reventar ¡Guau! La gente vuela ¡Vale! Me cabré Me cabré Y ganamos Tardo la vida en contar historias La cosa es Venga, una partida más La cosa es que Sí, o sea Me he quedado aquí Una semanita más Única y exclusivamente Para poder grabar Todo el contenido posible Para antes de irme a la playa Y así como voy a estar Hasta el 31 O sea, es que son Más de Son casi dos semanas Ahí en la playa ¿Eh? 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 ¿Qué mierda de arma es esta? ¿Qué he cogido? Señor, todo bien Entonces Espera que tengo Sufre con mi humo Y mi mierda de arma ¿Por qué tengo esta puta mierda? ¿Por qué lo he? ¿Qué? 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 No sé qué está pasando Pero vamos ahora Con una escopeta A por todas Esta escopeta la tengo yo Quería subir también Un gameplay de ella Es la puta mierda Que me dieron Cuando En la En la temporada anterior Los grandes de Treyarch Grande Treyarch Me dieron Una reserva Que en teoría Debería darme un arma nueva Pero no me dio Un arma nueva Me dio What the fuck Me dio esta basura Que viene a ser pues Hay forma de desactivar Oh Ah, creo que sí Que ahí estaba el inhibidor Puesto en la Entre las piernas De De Reaper Pues me dieron esa mierda De MK2 De un arma que ya tenía Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo he dicho A ver si acabo mi historia Ah, no Era una escoba No era un inhibidor What Que llevo aquí una semana Más solo que la una Intentando grabar De todo lo posible Llevo grabado Bueno, he grabado Todas las radios Frases Y demás que he podido De Alpha Omega Hasta que pues Me ha podido el alma Que he dicho Estoy ya cansado Obviamente con este arma No voy a poder matarte Pero bueno Lo intento, ¿vale? Uh, hay alguien por ahí Uh, pues ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer esto Me infiltro por aquí Uy, me están disparando Ah, sufre el poder de La niebla Oh, Dios Y pues todo iba bien Hasta que encendí El aire acondicionado Que he mencionado Como hace media hora Claro, ¿qué pasa? Que el aire acondicionado No lo he encendido Desde hace pues como la vida Y en cuanto lo he encendido Se han empezado a ir Ruidos raros de ahí dentro Y cuando me he girado Ha salido de ahí Una pedazo araña Pero es que no os imagináis Ha salido una araña Que se ha puesto Bueno, el aire acondicionado Está ahí arriba, ¿no? Pero es que la araña saltaba La araña saltaba Déjame matarte Estoy contando una historia, por favor No voy a poner este arma Me parece una mierda Yo quiero ya mis armas Mis armas Mis camuflajes Mis cosas guays ¿Por qué tengo que esperar Hasta el nivel 5? Y pues ahora Al final de este vídeo Os voy a dejar Cómo he matado a la araña Porque lo he grabado Para mi familia ¿Te crees gracioso? Así que eso He estado llorando mucho Y esto ha sido justo Antes de grabar, ¿vale? Iba a ponerme a grabar Esto ya digo La mañana de lunes ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué tienes contra mí? Y ha sido Nada más encender el aire Ha salido eso Y me he ido llorando Por eso también justo ya Se me ha hecho casi Bueno, me he levantado hoy tarde Se me ha hecho ya casi La hora de comer Y quería haber grabado más cosas Pero no he podido Porque he estado enfrentándome A una araña gigante Tipo la de Ah, sí, pues ahora Me voy a poner el balístico Y os vais a cagar Todos con mis habilidades de balístico Vamos a ver ¿Cómo se usa esto? Es cierto que no me están saliendo Las partidas que yo quería Que me hubiesen salido Pero no pasa nada Eso es lo feliz de este canal Que puedo subir cosas ultra noobs Y no voy a poder editar estas partidas Creo que no voy a poder editarlas Tanto como me gustaría Porque, a ver Tampoco voy a ir a la playa Para estar encerrado en casa editando Y ya sabéis que yo Este tipo de vídeos Aunque no sean Incluso Aunque no sean Del camino del nubieso Pues suelo editarlos un poquito Y un poquito Para mí Son a lo mejor un par de horas Entonces no sé muy bien Cómo lo haré Porque tampoco quiero perder Obviamente O sea Siempre es calidad A cantidad Tampoco voy a Empezar Y si voy Mira, mira, mira Es lo que voy a hacer Vamos A por ellos Toma Espérate que viene otro Vale ¿Dónde hay más? Estaban aquí todos Media hora corriendo por todo el mapa Wow Este hace un comando impresionante A ver Que está a punto de acabarse esto ¡Ole! Vamos El UAV tengo Pero bueno ¿Qué locura es esta? Amigo Gracias al ataque ninja Bueno Espera, espera No, que era broma Si es que soy retrasado Pero creo que vamos bien Con esto de los vídeos diarios O sea No sé si habría acabado Con la Con la racha Para cuando estéis viendo este vídeo Pero ahora mismo Lunes ¿Lunes qué? No sé qué día es Ahora mismo Lunes 15 me parece Vamos Llevamos justo Esta semana Se van a cumplir Un mes Casi un mes y medio Desde que Bueno, como se afana la gente Casi un mes y medio Desde que llevamos con vídeo diario Y la verdad No esperaba que fuese a tener Tan buen recibimiento Y que yo pudiese Lograrlo Que ya digo Ha sido No es en plan Nunca me lo había Propuesto Esto a nivel de Pues claro Youtube no es mi trabajo Tal lo que sea Lo que siempre digo ¿No? Pero ahora que tenía Más tiempo libre Fue como A ver Voy a aprovechar ese tiempo libre Para hacer vídeos y demás Y darle un poco más De vidilla al canal Sobre todo para ver Qué puedo conseguir Hasta qué punto Puedo Puedo mantener esto De los vídeos diarios Tal Cómo me iría Y la verdad es que De momento Muy muy bien Y me está gustando bastante No veo que estemos perdiendo Nada de calidad Ni nada Señora Has esquivado el alambre Pero no has podido esquivar Ni bala Oh yeah 15-8 Nos ha acarreado Nuestro amigo El de 53-7 Pero no pasa nada Porque yo he sido El segundo de la partida O sea Eso ya dice mucho De nuestro equipo Está tan mal O sea También una cosa mala Del Black Ops 4 Que está súper desbalanceado Esto Y te toca con equipos De mierda O sea Mira Este tío es un proazo Y le toca conmigo Es como Lo siento ¿Vale? Lo siento No ha sido mi culpa Pero bueno Así queda la cosa Estas han sido Mis primeras partidas Como Prestigio 2 Una puta mierda Pero bueno No pasa nada Así han sido No puedo evitarlo No puedo volver atrás En el tiempo Perdonadme Pero bueno Como ya estamos acostumbrados A ver si Ahora estos días Ya digo He estado grabando Zombies sobre todo También estoy ahora Con multijugador También me gustaría Black Ops Porque la verdad Es que con esta operación Lo han petado bastante En el mercado negro no Sigue siendo una basura Como de costumbre Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Os voy a dejar ahora Con mi arañita Gracias por el apoyo Lo dicho Estoy activo por Twitter Y por Instagram Contando como me va por la playa Y eso Si hay algún día Que no subo vídeo y tal No he muerto Simplemente pues estoy en la playa Gozándolo Con total tranquilidad Aunque por las mañanas Tened presente Que voy a estar dedicándolo A editar todos estos vídeos Que estoy grabando Estos días Antes de irme para allá Lo dicho Un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos matarlas! ¡Matadlas con falla! ¡Creo que vuestro destino era argar! Me gustas Dr. Monti Sobre todo tus bolas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!